Supongo que a vosotros también os pasa, tenéis un poco de mono, de que vuelva la competición de clubes después de este parón de selecciones, de que vuelva la liga, que vuelvan los partidos, que vuelva por ejemplo a jugarse partidos importantes como ese Barça-Sevilla, tenéis mono de saber si Messi va a tener pues el marcaje al hombre o no ante el Sevilla y sobre todo espero que tengáis mono de Noticias del Barça. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a las míticas, antológicas y legendarias noticias del Barça en esta previa del partido del equipo culé ante el Sevilla. Muchas noticias hoy, como siempre, en cada previa, pero eso sí, antes de empezar, si o no lo has hecho, no sé a qué estás esperando, hombre, sugerente que no tardes nada, ahí abajo le das y chimpún, y si dejas tu me gusta, mejor que mejor. Y vamos que empezamos, sí que hay mucho que hablar hoy, no me puedo enrollar nada. Venga, empezamos hablando del FC Barcelona, ¿novedades hoy en el entrenamiento? Pues prácticamente ninguna. Un Titi y Bermalen no han entrenado, pero sí hay novedades en la convocatoria, ya que Malcom se queda fuera de la misma, al igual que Denis Suárez, Carles Aleña, Seri Samper, se quedan fuera de esta lista. También los lesionados del Barcelona, los dos, tanto un Titi como Bermalen, que sigue sin entrenar, y regresa el Seri Roberto a una convocatoria después de su lesión. El resto más o menos lo he esperado de que haya ese partido ante el Sevilla. Va a la lista que se esperaba con la gran novedad de Chumi, el canterano que entra en su primera lista con el primer equipo central, que era un poco de suplente tanto de Lenglet como de Gerard Piqué. Valverde tampoco tenía muchas más opciones y finalmente apuesta por Chumi por si acaso Piqué y Lenglet se lesiona alguno de los dos, o tiene algún tipo de percance en estos partidos. Le ha preguntado a Ernesto Valverde por eso, ¿cuál es su plan en el caso de que se lesionen los centrales titulares? Esto dice Valverde. Han estado entrenando esta semana con nosotros Oriol Busquets y Chumi del B, y bueno, también tenemos otras alternativas dentro de los jugadores que tenemos en plantilla, como el hecho de que pueda jugar Busquets, como el hecho de que pueda jugar algún lateral derecho de central. Pero bueno, buscaremos algunas soluciones si es que las necesitamos. Y está claro que con partidos tan importantes durante esta semana y las que vienen, pues es posible que tengamos que echar mano del filial. Es el plan de Ernesto Valverde, plan llamativo de cara a los próximos partidos, apostar por estos canteranos del equipo culé. A ver qué tal le va Ernesto Valverde, también tiene otras opciones en la primera plantilla, como ha comentado. Parece que lo de Samuel Untiti está también todo en el aire, como ya comentamos ayer. De momento no sabemos cuál es el alcance de la lesión del futbolista francés, y tendrá que someterse a pruebas, tendrá que probarse la semana que viene, a ver si finalmente tiene que ser o no operado. Está de verdad Ernesto Valverde, suele estar de forma de Untiti. Ojalá vuelva pronto y no se opere. Esto dice Valverde. Se está haciendo un tratamiento para fortalecer la musculatura, y bueno, y tener menos problemas. Esperamos que esté pronto con nosotros. No podría decir cuándo, porque ni soy médico ni lo sé, pero esperamos que pronto para que nos pueda ayudar, teniendo en cuenta además la baja que tenemos de tomas para estas seis semanas. Pero esperamos que esté pronto, porque los partidos que vienen ahora son importantes. Tenemos una semana muy complicada y esperamos poder contar con él pronto. Ahí tenemos las palabras de Valverde. Si finalmente no se pera Samuel Untiti, tienen claro que tienen que fichar a un central, pero un central que tampoco sea a largo plazo para el Barça. Un central para los próximos seis meses más o menos, porque Untiti va a estar cuatro meses fuera. El equipo culé está valorando posibilidades de un central veterano, que es un mesero al estar un breve espacio de tiempo en el FC Barcelona. Veremos a ver si encuentran alguno que esté también por la labor. Uno podría ser de Ligue, pero ya sabemos que es difícil sacarlo del Ajax. Se ha comentado hoy Zilesio en un entrevista en el diario Sport que tanto de Ligue como de John estarían encantados de ir al FC Barcelona, pero que todo depende de Marc Obermars, el director deportivo del Ajax. Por otro lado también comentar que de John ha hablado en una entrevista para decir que le gustaría ir al mismo club que se marche de Ligue. Así que quizá sea un claro guiño al FC Barcelona. Veremos a ver. Tenemos pendiente de quién fija el Barça y a quién no, y también pendientes de Gerard Piqué, el viajero Gerard Piqué Willy Fogg. La verdad es que se ha recorrido medio mundo en estos últimos días. Está en Madrid, está en Shanghái, bueno. En definitiva, Ernesto Valdez está preocupado por estos negocios, estos viajes de Gerard Piqué. Pues ha vacilado un poquito con su respuesta. Las cosas de Piqué, los viajes y todo eso que puede comentar la gente, no me preocupa. A mí solo me fastidia una cosa de Piqué, que yo creo que es lo mismo que le fastidia a todo el mundo. Que es que ha tenido una idea genial y no se me ha ocurrido a mí. Exactamente. Yo creo que a todo el mundo le hubiese encantado que hubiese ocurrido esa idea que ha tenido Piqué, que es extraordinaria. Y bueno, es lo único. Lo demás, no tengo ningún problema. Y además pensamos que va a estar al 100% como lo está demostrando. Ha estado ahí bien el resto de Albrez. La verdad, hay que reconocer las cosas. Ha estado ahí bien mareando un poquito. Al principio está, al decir que hay una cosa que le preocupaba de Piqué y parecía que iba a ser algo malo, pero finalmente era que no se le haya ocurrido a él esa idea. La Copa Davis que ha montado Gerard Piqué. Más cosas, según enseñan en Italia, el Barcelona sigue interesado también en Colibali para la defensa. Pero según Correa de los Spores, el Napoles pide 100 millones de euros. Así que el Barça tiene prácticamente descartada esa posibilidad. También está mirando hacia la portería. Diferentes futbolistas. Uno que suena mucho es Alex Ramiro, futbolista del Eticlub, portero, que de momento sigue sin romar con el equipo Bilba, que acabaría contrato a final de temporada. El Barcelona ha interesado en él. Según desvelazgo al Porsche, que no se marcha a Zilessen del equipo culé. Y también en Inglaterra señalan que Alberto Moreno está siendo seguido por el Barça de cara a reforzar su lateral izquierdo. De momento acaba contrato a final de temporada y Alberto Moreno sonando con mucha fuerza para reforzar el equipo culé, el lateral izquierdo del Liverpool. Eso respecto al Barcelona, respecto a esa parte de las fichajes, pero ha dejado claro Ernesto a hablar de una cosa. Ha hecho un pequeño regate a la pregunta, lo vais a ver ahora. Lo que quiere tener con la dirección deportiva del Barça es feeling y de momento lo tiene. Por lo menos tiene buenas sensaciones. ¿Tienes feeling con la dirección deportiva del Barça? Leucemela al castellano, por favor. Feeling, sensaciones. Bien, buenas, muy buenas. ¿Sí? Sí. Eso es lo que se conoce como regatear una pregunta. Bueno, más cositas. El Barça juega contra el Sevilla, ya lo sabemos. Si está al lado, encima de la mesa, sí, el propio Machin sale con una defensa individual, con un marcaje al hombre sobre Leo Messi. Esto lo ha comentado Ernesto Albrecht sobre lo que han planificado. Sí, sabemos que puede suceder, claro. También pensábamos que podía suceder en la Supercopa, también en el partido de vuelta con el Girona y también pensamos que puede suceder ahora. Pero es una cuestión que no depende de nosotros, depende del rival. Nosotros sí lo tenemos en cuenta, claro que lo tenemos en cuenta. Así que esas son las palabras de Ernesto Alverde. Veremos a ver con qué sorprende Pablo Machin, si finalmente lo aplica o no, ese marcaje al hombre sobre Messi. Yo creo que ese factor sorpresa, pues ya no lo tendrá. El Sevilla que lo hemos visto aquí ya entrenándose hoy a las dos de Machin, con los diferentes futbolistas, sobre todo Andrés Silva, la principal amenaza del Barcelona, que esta temporada ha empezado muy bien. También Ben Yedder, en definitiva el Sevilla de Machin, con un Machin que no ha dado pistas sobre ese planteamiento ante el Barcelona. Se han intentado un montón de cosas y normalmente siempre ha salido victorioso. Yo creo que no solo nos debemos centrar en un único jugador, por mucho que sea el mejor del mundo, porque los acompañantes no son cojos tampoco y cualquiera te puede decidir el partido. Valoraremos muy mucho qué es lo que queremos hacer. Barajamos varias opciones. Ahí tenemos a Machin, así que veremos a ver qué tal el equipo hispalense contra el FC Barcelona. Muy pendientes estaremos. Por cierto, de este Sevilla, que regresa a Mercado a una convocatoria, el propio Gabriel Mercado, precisamente contra el Sevilla, empezó el periplo de Osmán Dembelín en este inicio de temporada, marcando ese golazo, ese Dembelazo de fuera del área, que valió un título para el Barcelona. Ahora otra vez a Dembelín le toca empezar de cero, porque no ha perdido la titularidad. Parece ser en detrimento de Artur Melo, que parece que se le ha ganado el puesto Osmán Dembelín. Así que veremos a ver qué tal el futbolista francés, si vuelve a jugar contra el Sevilla, si vuelve a ser importante, decisivo. Tiene una nueva oportunidad en busca de consolidarse de nuevo en el primer equipo del Barcelona, de nuevo en la titularidad. Así que todos pendientes de Osmán Dembelín. Todos estaban pendientes suitamente del sorteo de Copa del Real. Vamos a tocar un 16º contra la cultural y deportiva leonesa. Así que el Barcelona visitará al equipo leones en este inicio de temporada. Comentar, pues eso, que el Barcelona se ve en las caras con este equipo, que ha dicho que sería un honor recibir a Leo Messi en su estadio, en el Reino de León, que parece que será difícil que Leo Messi juegue ese partido. Y por su parte, el FC Barcelona ha dicho que no hay que confiarse con la cultura deportiva leonesa, con el equipo que la temporada pasa, está en la segunda división, y que es, francamente, bueno. Veremos a ver qué tal esa primera ronda de la Copa del Rey para el Barça. Y también veremos a ver qué pasa con Malcom, el futbolista brasileño. Sigue sin contar a Parnesto Valverde. Otra convocatoria que se queda fuera y ya van unas cuantas. De momento no cuenta Valverde con este jugador. Y por supuesto, varios equipos de Europa se preocupan por esta situación. Que el Tottenham haría una oferta por el de 50 millones de euros siempre y cuando el Barça esté por la labor de vender a este futbolista en el próximo mercado de invierno. En los últimos días, también diferente del medio, te revelaban que Inter y Arsenal se han interesado en Malcom, pero su situación está en el aire. Preocupa mucho porque Valverde sigue sin contar con este futbolista que, recordemos, fue el fichaje más claro del Barça el pasado verano. También fue el fichaje del Barça el propio Arthur Melo, futbolista brasileño para el mediocampo. Y ha dicho a Xavi Hernández, precisamente el futbolista con el que tanto le comparan, que Arthur Melo tiene capacidades para marcar una época en el mediocampo del equipo culés. Lo dice Xavi, que de esto sabe es por algo. También ha querido contestar a Maradona sobre esas críticas de Messi. Ha dicho que Messi es el mejor del mundo, es más silencioso que Maradona y su nivel es bestial. Palabra de Xavi Hernández. Y nos queda un tema por el que hablar que nosotros que es de Arturo Vidal. Sabemos que sus publicaciones se han dado mucho la atención, atacando a Ernesto Valverde y Ernesto Valverde, velado en rueda de prensa, que ya han arreglado un poco la situación con el futbolista chileno, con Arturo Vidal. Esto dice Ernesto Valverde sobre esa situación con Vidal. Aquí tenemos la idea de solucionar los problemas que tenemos dentro, dentro del vestuario, airearlo fuera y la vamos a seguir manteniendo. Sí, he hablado con él. No voy a comentar los términos, ¿no? Para eso es algo que intentamos hacerlo fuera para que no se monte tanta bola como se ha montado en estas dos semanas. Parece que lo han arreglado todos. Le ha visto cierta cordialidad a ambos hoy en el entrenamiento, así que contento parece ser que por fin el Arturo Vidal y el Ernesto Valverde está ya más o menos claro. Eso sí, el toque Ernesto Valverde en rueda de prensa ahí queda, todo se ha dicho. Y por último, tenemos hablando del Barça B porque tiene buenas noticias ya que Araujo y Guague pueden jugar los próximos partidos del equipo culé del filial ya que no habían debutado los dos fichajes del Barça B el pasado verano, no habían podido debutar por problemas en la tramitación de la licencia de las fichas para jugar con el equipo culé, con el filial, pero ya están disponibles para estar la suerte de García Pimienta. Pero sí, Guague está lesionado y no podrá jugar esos partidos y el que sí estará por cierto también si quiere es Aleña, el cual no ha entrado a la convocatoria del primer equipo y seguramente Marche de nuevo con el B. Así han ido hoy las cosas en el Barça, las noticias y me gustaría conocer tu opinión lo puedes dejar aquí abajo en los comentarios, dale me gusta al vídeo si te ha gustado y suscríbete para que no te pierdas nada ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Nos vemos también por mis redes sociales arroba david barra baja eras con más contenido sobre todo de cara a este partido y demás, lo comentaremos por todas las redes, lo tienes en la descripción en mis redes sociales por si quieres pasar y nos vemos en el siguiente vídeo. Te espero por ahí. Adiós. Adiós.